¡Hola, chicos y chicas! Ocultar bocadillos es un delito grave. Tan grave que incluso puedes ir a prisión. Pero hay quienes están dispuestos a arriesgarse. Chris está haciendo la inspección de Zelda. ¡Alto! ¡Dame todos los caramelos prohibidos! No tengo ninguno. ¡Escaneando, escaneando! ¡Ah! ¡Ha encontrado uno! ¿Que no tenías ninguno? ¡Decepcionante! ¡Maldita sea, mis dulces! ¡Celador! ¡Deshazte de esto! ¡Por supuesto! ¡No se preocupe! ¡Pero Sophie es una buena amiga! ¡No dejaría a Hailey con las manos vacías! ¡Uno aquí! ¡Otro por aquí! ¡Y un regalo extra aquí! ¡Oh, sí! ¡Hora de limpiar! ¿Con Coca-Cola? ¡Oh, sí! ¡Shh! ¡Ah! ¡Este lugar está tan desordenado! ¡Quítate del medio! ¡Oh, oye! ¿Puedo limpiar su celda? ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Entra! ¡Gracias! ¡Lo haré rápido! ¡Ew! ¿Dónde están los snacks? ¡Toma el sorbete! ¡No has visto nada! ¡Oh! ¡Ya estoy terminando! ¿Estás bebiendo agua sucia? ¡Ah! ¡Voy a vomitar! ¡Oh! ¡Qué repugnante! ¡Perfecto disfraz! ¡Aquí! ¡Recortando mi cactus! ¡Oiga, señorita! ¡Estoy visitando al futuro papá! ¿Por qué no lo dijiste? ¡Ve! ¡Hola, amiga! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Está dando a luz ahora mismo! ¡Entra! ¡Acuéntate! ¡Tienes que ayudarla! ¡Estás arruinando mi plan! ¡Ah! ¡Puja! ¡Qué bebé más dulce! ¡Ups! ¡Nos ha pillado! ¡No se permiten snacks! ¡Fuera! ¡Tú no! ¡Estarás aquí para siempre! ¡Estarás aquí para siempre! ¿Y qué tenemos aquí? ¡Ninja Snack al rescate! ¡Toma esto! ¡Una más! ¡Un movimiento inteligente! ¡Pero nuestro guardia fue más inteligente esta vez! ¡Hola, Hailey! ¡Veo que estás planeando una fuga! ¡Estoy libre! ¡No lo estás! ¡Vuelve a entrar! ¡Uf! ¡Mala prisionera! ¡Ven aquí! ¡Arregla los barrotes! ¡Claro! ¡Esa parece ser la amiga de Hailey! ¡Sophie! ¡Todo listo! ¡Huele muy bien! ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Cuidado! ¡El guardia de la prisión está llegando! ¡Esta chica es asquerosa! ¡Comiendo barras de prisión de esa manera! ¿Qué? ¡Auch! ¡Hola! Soy el general de esta cárcel. Me haré cargo. Puedes ir a almorzar. ¡De acuerdo! No puedo decir que no a la comida. ¡Hailey! ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Sophie! ¡Déjame salir! Escapar de la cárcel estaría bien. Pero primero la comida confiscada. ¡Mira esta dulce fiesta que acaban de organizar nuestras chicas! ¡Sí! ¡Dame eso! ¡Fuente de Coca-Cola! ¿Qué es esto? ¡Tú! ¡Fuera! ¡La fiesta ha terminado! ¡Nuestro guardia está relajado! Cuando de pronto... ¡Alto! Primero, abre tu bolsa. ¡No puede respirar! ¡No puede respirar! ¡Ve! ¡Rápido! ¡Respira profundamente! ¡Inspira y exhala! ¡Mira! ¡Necesita desesperadamente algo dulce! ¡Oh, no! ¡No me engañas! ¡No! ¡Detente! ¡No se permiten golosinas en prisión! ¡Pero me estoy muriendo! Bueno, bueno. Si el paramédico lo ha recetado... ¡Chocolate cura todo! ¡Sospechoso! Hailey intenta leer, pero tiene mucha hambre. ¡No se puede ir! ¡Yo también quiero una tuna! ¡Oh, sí! ¡Eso servirá! ¡Eso parece peligroso, Hailey! ¿Cómo te atreves a intentar robar mi tuna? ¡Ves! ¡Te lo dije! ¡Mion, mion, mion! ¿Quieres un poco? ¡No! ¡No se puede ir! ¡Solo un bocado! ¡No me lo creo! ¡Bien hecho, Hailey! ¡Oye! ¡Muéstrame la caja! ¡De acuerdo! ¡Oh, chica! ¡No se permiten golosinas en la cárcel! ¡Fuera! ¡Bien! Tengo una mejor idea. ¡Muévete! ¡Ya voy! ¿Tuberías? ¿Qué estás planeando? ¡Haremos esto! ¡Oh! ¡Esa es una forma muy original de ocultar caramelos en la cárcel! ¡Vualá! ¿Eh? ¡No puede ser! ¡Sin embargo, salió del inodoro! ¡Pero a Hailey no parece importarle mucho! ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡No lo hizo! ¡Alto! ¿Qué tenemos aquí? ¡Sólo un carrito de comida de la prisión! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Oh, gracias! ¡Parece demasiado bueno para un carrito de comida! ¡Oh! ¿Qué me has traído? ¡Mira! ¡Hamburguesa! ¡Y patatas fritas! ¡Niom! ¡Esa hamburguesa se ve muy buena! ¡Su delicioso olor viajó por toda la cárcel! ¡Huelo a hamburguesas y muchos problemas! ¡Oh, no! ¡Tú y tu almuerzo! ¡Sal de aquí! ¡Yo no he hecho nada! ¡Nadie puede resistirse a las hamburguesas! ¡Especialmente en prisión! ¡Ey, tú! ¡Hora de limpiar! ¡Ey, ¿tengo que hacerlo? ¡Sí! ¡Ahora! ¡No es el mejor momento para ser pobre y estar en prisión! ¿Verdad, Zack? ¡Voy a vomitar! ¡Sí! ¡Este juego es el mejor! ¿Señorita? ¡Oh, dinero! ¡Hazme un pequeño favor! ¡Ven aquí! ¡Eso es una experiencia de realidad virtual! ¡Tengo tanto frío! ¡Podría usar esto! ¡Un poco más lejos! Misión cartón completada. ¡Sí! ¡Mucho más cálido! ¡Dulces sueños! ¡Sí! ¡Gané! ¡Apaguen las luces! ¡Muy bien! ¡A dormir! ¡Sirvienta! ¡Pantuflas de oro, señor! ¡Oh, sí! ¡Toma mi bata y mis pantuflas! ¡Dudo que tengas frío esta noche, Chris! ¡Chris encontró algunas fotos de dientes de oro! ¡Y por supuesto, ahora necesita tenerlos! ¡Sí! ¡Qué demonios! ¡Sí! ¡Qué demonios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me veo mucho más genial ahora! ¡Mientras que el prisionero pobre no tiene ningún diente! ¡Oh! ¡Hora de dormir! ¡Oh, no! ¡Tus dientes! ¡Tu compañero de Zelda los encontró! ¿Eh? ¿Dónde están mis dientes? ¡Oye! ¡Ah! Al menos el señor Ratt ahora tendrá una linda sonrisa. El pobre Zack está de camino a ver su nuevo hogar. ¿Esta? ¡Sí! ¡Entra! ¡Oh! ¡Wow! ¡Hay mucho espacio! ¡Raro! ¡Oh, bueno! ¡Entra allí! ¡Hola, compañero! ¡No me voy a quedar ahí! ¡Sí lo harás! ¡Entra! ¿Cuánto cobran por el baño? ¡Ten! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Espera! ¡Espera! ¡Aquí tiene! ¡Celda del lujo! ¿Esto está a su nivel? ¡Mucho mejor! ¡Aquí tienes propina, cariño! ¡Gracias! ¡Disfrute su estancia! ¡Oh, vaya! ¡Mira este tratamiento real! ¡Se ve mejor que la mayoría de los lugares alquilados! ¡Baño de oro! ¡Sí! ¡Incluso la hora del baño en la cárcel puede ser divertida cuando eres rico! ¡Ja, ja! ¡Mira las burbujas! ¿Está bien la temperatura, señor? Mientras tanto, el pobre Zack está usando el techo con goteras como una oportunidad para limpiarse. ¡La, la, 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 la! ¿Eh? ¿Qué está haciendo? ¡Estoy limpiando mi celda! ¡Raro! ¡Buenos días, Zack! Parece que una rata confundió tu calcetín con un bocadillo. ¡Ah! ¡Esto funcionará! ¡Sí! Puntos por creatividad. ¡Está perfecto! ¡Mientras tanto, nuestro rico está disfrutando de su spa en la cárcel de lujo! ¡Sin contar dinero en público! ¡Es una gran idea! ¡Eso parece... caro! Podría haberlos tomado. Mientras tanto, el pobre de Zack tiene sus propias ideas de decoración. ¡ORTUNCA! ¡HOLA! 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 No importa. ¡Más pegamento! ¡UNO MÁS POR AQUÍ! ¿Qué? ¡Oh, wow! Me parezco a él, ¿verdad? El rico de Chris se está aburriendo en su celda. Una fiesta parece una buena distracción. ¡Sí, chicas! ¡Únanse a mí! ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? ¿No viste nada, sí? ¡Ok! ¡Déjame unirme! ¡Ey! ¿Eso es una fiesta? ¿Podrían ayudar mis amigos de papel? Bueno, no hay nadie alrededor. ¡Vamos de fiesta! Supongo que todo el mundo necesita divertirse un poco a veces. ¡Incluso en la cárcel! ¡Hey! ¡Shh! ¡Oh, hola! Oye, tú y tú, ¿quieren bailar? No es tan elegante, pero definitivamente se ve igual de divertido. Es la hora de la cena y nuestro prisionero rico está listo para ser servido. ¡Solangoste, señor! ¡Pero, ¿qué es ese sonido? ¿Qué estás esperando? ¡Atrapa a esa mosca! ¡Lo siento! ¡Mi cena está arruinada! ¡Tengo tanta hambre! ¡Rápido! ¡Aquí tienes la oportunidad de cenar! ¡Te tengo! ¡Yum! ¡No! ¡No es la comida más nutritiva, pero lo que más te convenga, Zack! ¡Muy bien! ¡Un momento no es posible! ¡No permitiré que me quite mis bocadillos! ¡Tengo un plan! ¡Gorra, camisa, un bigote atractivo y gafas. ¡No debo olvidar mi bocadillo! ¡Es hora de que este guardia conozca a su compañero! ¡Has estado trabajando mucho! ¡Toma un descanso, soldado! ¡Yo me ocuparé de la seguridad! ¡Bien! ¡Vacía todo aquí, niña! ¡Directo al cesto! ¡Adelante, señorita! ¡Tú también! ¡Vamos! ¡No tengo todo el día! ¡Más rápido, por favor! ¡Bien hecho! ¡Esto es mejor de lo que esperaba! ¡Soy muy inteligente! ¡Imposible! ¿Qué? ¡Ya no los voy a necesitar! ¿Qué hacen estas cejas en mi rostro? ¿Por qué tú? ¡Oh, oh! Y así fue como la pobre Denise fue expulsada del cine para siempre. ¡Nuestra película está por comenzar! ¡Lo siento, señora! ¡Está prohibido entrar con comida! ¡Mami solo quiere ver una película con su dulce angelito! ¡Pase por aquí, señora! ¡Muchas gracias! ¡Oh, tiene que ser una broma! ¡Oh, de verdad trajo a su bebé! ¡Un segundo! ¡Qué es eso! ¡Oh, de verdad trajo a su bebé! ¡No! ¿Puedo tomar algo? ¡Por favor! ¡Quiero uno! ¡Pero, por favor! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Quiero uno! ¡Gracias! ¡Claro! ¡Sírvanse lo que quieran! ¡Ups! Hola, aquí está mi boleto. ¿En serio? ¿Crees que caeré en este viejo truco? Oh, bueno, solo era un regalo. ¡Oh, rayos! Escondamos nuestras cosas. Aquí está mi boleto. Claro, saca eso de ahí. Bien, listo. ¿Contento? ¿A dónde crees que vas? Vamos, ¿no puedo comer un bocadillo? Yo no pongo las reglas. Si no estás de acuerdo, puedes irte. ¡Oh, wow! ¡Una novia! Es muy bonita. También súper inteligente. ¡Atención! Sin comida en el cine. Me quedaré con esto, gracias. Disfrute de la película, señor. Espero que no revise mi sombrero. Sin comida dentro del cine. ¿De verdad creíste que eso funcionaría? Solo un hechizo mágico podría ayudarlos a ingresar con comida clandestina. Ahora la cuestión es, ¿eres el mago capaz de lograrlo, Chris? Muy bien, señor mago. Enseñenme lo que tiene ahí. ¡Bibidi-babidi-boo! ¡Mi boleto! ¡Wow! ¡Muy lindo! Pero, ¿dónde está la comida? No hay pruebas en mi contra. ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! Un verdadero mago solo necesita un par de hechizos. Y todos los dulces estarán al alcance de su mano. ¡Abra cadabra! ¡Hola, refresco! ¡Muy lindo! Pero, ¿qué? Será mejor no hacer preguntas. Disfruten del espectáculo, chicos. ¿Alguien quiere dulces? Ok, más para mí. Disculpe, joven. ¿Puedo pasar? Por supuesto, señora. Permítame revisar su bolso rápidamente. Vaya, parece que le gusta tejer. Gracias, jovencito. ¡Tontos! ¡Oh, mírala! ¡Ella! No voy a caer en ese viejo truco. ¡Shuff! Deja que mis huesos descansen. ¡Oh, bien! ¡Ah, aquí vamos! ¡Un segundo! ¿Acaba de comer algo? ¡Eso no es justo! ¿Cómo lo logró? ¿Qué? ¿Niñas quieren que sea bondadosa? Deben pagar. ¡Oh, sí! No se preocupen. Tengo para todas. ¡Oh, wow! ¡Miren eso! Lo siento, señor. ¿Podría pasar, por favor? Por supuesto, señorita. ¡Adelante! Gracias. Se lo agradezco tanto. ¡Oh, vaya! Un paisaje como ese puede poner nervioso a cualquier guardia. Pero eso no significa que olvide sus deberes. Oye, no se permite llevar comida. ¡Oh, sí! Esta chica sin dudas vino con enormes recursos. Pero, ¿cuál es su secreto? ¿Quieres un poco? ¡Sí, gracias! Algunos podríamos hacer cualquier cosa para ingresar al menos con un paquete de dulces al cine. Y Chloe no es la excepción. Una camiseta blanca y una larga peluca negra deberían ser suficientes. ¿Te preguntas cuál es el truco? Tal vez este sea mi boleto. Mi boleto al otro lado. ¿Sientes eso? Saludos mortales. ¡Hurra! ¡Felicidades, Chloe! Parece que no solo verás la película. El guardia no pudo evitar que también obtengas algunos bocadillos. ¡Mira eso! El cine es todo tuyo ahora. ¿Quién necesita un boleto? ¿Quién apagó las luces? ¿Listo para oír un poco de rock and roll? ¡Aquí vamos! ¡Oh, qué bien! No sabía que había un concierto en vivo. Mientras que algunos están pasando el mejor momento de su vida, alguien está usando esta oportunidad para ingresar algunos bocadillos clandestinos. ¡Asombroso! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Esto es rock! ¡Nuestro plan funcionó! ¡Sírvanse, chicos! ¡Ahora el escenario se iluminó! Mientras tanto... ¡Ahora el escenario se os detúen todos nos actualizan! ¡Big Casa! ¡Rapací de sal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ésta es 1802 см! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!